perfecto entonces vamos a empezar bueno pues primero que todo empezar por agradecerles a todos por tomarse el tiempo de estar acá agradecerle a sebas porque esto es un trabajo conjunto llevamos varios meses hablando de querer compartir un poco de armados en latinoamérica es una herramienta que obviamente yo soy bias porque trabajo en normas pero de verdad es una herramienta increíble se vas a hablar un poco también desde su experiencia alguien externo utilizándola como le como le ha servido para sus clientes para sus propias campañas bueno entonces vamos a hablar un poco de landing pages un poco sobre mí me llamo alejandra tomón soy de colombia actualmente vivo en canadá en vancouver soy manager del programa de agencias y básicamente manejo o sea trato manejo ayuda a crecer a las agencias de marketing digital dentro de un bounce y súper rápido de un bounce un bounce es pionero en landing pages en las páginas de aterrizaje una empresa creada hace aproximadamente 13 años líderes en el mercado y básicamente lo que queremos es hacerle la vida un poco más fácil a las personas tengan o no tengan experiencia para que puedan empezar sus campañas de marketing digital y se vas bueno me presento seguro ya muchos me me conocen de los que están acá en en la audiencia me di cuenta porque lo que siguieron con el con el link malo seguro que eran este los que ya me conocen verdad bueno un poco contar de mí yo soy profesor de marketing digital antes que nada en varias universidades en en toda latinoamérica en méxico argentina colombia perú chile también hago consultoría en marketing digital para diversas industrias y también bueno fundé lo que es la asociación de marketing digital de argentina seguir esta asociación este bueno que justamente lo que busca es lo que estamos haciendo acá no juntar profesionales de marketing digital y ver bueno como juntos podemos este potenciarnos lo que hacemos y bueno ahora les va a contar yo después voy a dar un poco mi experiencia pero la verdad que esta es una herramienta que a mí trabajando en performance en marketing digital me ha cambiado mucho el desempeño y por eso es que les traigo esta herramienta la verdad como siempre hago con ale es una herramienta que te cambia los resultados no te los cambia para bien y lo he vivido no entonces por eso puedo recomendarlo con los usos todos los días entonces simplemente esa introducción y ahí perdón si me adelanté un poco a él no perfecto me encanta gracias sebas entonces bueno súper rápido para romper un poquito el hielo si nos pueden contar en el chat puede ser su nombre ya que muchos se llaman aparentemente como yo y de qué parte nos están escuchando nos encantaría saber me imagino que muchas personas vienen de buenos aires juan de salta argentina a juan de salta argentina de buenos aires de mendoza buenos aires perfecto tucumán río negro me encanta vancouver excelente tenemos gente de vancouver sur de santa fe excelente little horse república dominicana en toronto vancouver muy bien me encanta que tengamos gente 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 de diferentes partes perfecto si tienen algunas preguntas porfa pregunten por el chat por el q&a y la herramienta que les parezca más fácil el y ya hablé con él y le dije que yo no o sea no tengo problema ir respondiendo sobre la marcha cualquier cosa si veo que estamos un poquito atados de tiempo más bien digo bueno lo dejamos para el final pero por ahora sí tranquilos que prefiero que todos interactuemos perfecto entonces qué es una landing page o una página de aterrizaje voy a empezar un poquito como de un poquito con las bases sé que mucha gente acá ya tiene experiencia en marketing sabe un poquito pero igual empecemos como por lo básico una landing page es básicamente una página desarrollada con único con único con un único objetivo que es obtener una conversión lo importante acá es que ustedes definen la conversión entonces una landing page tiene significado diferente para cada persona dependiendo de lo que esté queriendo obtener entonces para mí puede ser hoy un demo para el producto o el servicio que estoy lanzando puede ser 20 vender una unos tenis puede ser un formulario y obtener la información como de mi de mi líder de mi prospecto entonces básicamente cada quien tiene como un significado diferente pero lo importante es que tenga un único objetivo hay dos tipos de conversiones la indirecta que es la parte de él es como un prospecto a través de un formulario se dice que es indirecto porque después de ese paso aún necesitamos nutrir a esa persona entonces necesitamos ahí si no sé enviarle el brochure de lo que estamos ofreciendo un poquito de email marketing o si es una llamada para agendar una cita pero digamos que tiene que haber un post como que post formulario como un proceso post por otro lado la parte como que la conversión directa es si vendí mis tenis perfecto una conversión si conseguí si agende una cita ya digamos que un demo call es una conversión directa o sea que lo consigas a inmediatamente cuál es la diferencia entre un landing page y un website básicamente un landing page como dije tiene enfoque un website tiene todo entonces en un website no se espera que o sea en un website puedes vender la gente puede conocer tu producto pero digamos que es más para conocer la marca si alguien quiere aprender de tu historia de cómo empezó de muchos más detalles de la línea de productos entera van a ir a un website en cambio un landing page es mucho más especializado quiero aclarar algo aquí los dos son excelentes y pienso que son necesarios no significa que deba haber un landing page por encima de un website son dos completamente diferentes si tal vez obtuviste como atención a través de un landing page que le llegó un prospecto por un google ad por un facebook ad ese prospecto puede ver tu landing page interesarse pero puede que también visite tu website para saber un poco más de la empresa si son confiables hoy en día hay tanta información que al usuario le gusta saber mucho y como que intentar confí y poder confiar antes de digamos que adquirir o llegar a ese objetivo que tú que tú esperas algo muy importante es el attention ratio básicamente la atención ratio es cuando en una landing page que tiene un objetivo único tienes que pensar cuántos posibles clics hay en tu landing page o sea cuántos botones cuántas acciones y ya que llevan entonces qué pasa lo ideal es que sea uno a uno es decir todos los clics llevan a un mismo objetivo se llevan a tu conversión porque no significa que en una landing page sólo puede haber un clic puede haber muchísimos clics para mantener al usuario como enganchado mientras scrolle a como que mientras navega dentro de tu página pero mantener que sea todo para ese foco entonces un ejemplo perdón, un ejemplo esto es una landing page uno a uno que a través de la página te sigue ofreciendo comprar mira, inclusive cambia el nombre de los botones o sea, en una te dice compra, en otra te dice como que de otra manera pero llega al mismo objetivo, por otro lado en este podemos ver que hay diferentes links, sé que está un poco pequeño, pero por ejemplo en este dice te está llevando aquí a empezar un trial aquí te está llevando a ver templates aquí a aprender más entonces te va a llevar al website entonces básicamente son muchos clics que están perdiendo como que ese foco de la persona, ese es el attention ratio antes de que empieces digamos que a construir tu landing page piensa en eso, que sea tu enfoque, queremos un attention ratio, ojalá de uno a uno mientras sea más grande menos chance de conversión tienes los cinco elementos esenciales de una landing page el primero es el unique selling proposition tu propuesta de venta que es como ese título y eso que estás ofreciendo el hero shot que es el elemento visual beneficios, testimonios y call to action call to action es el botón o sea, la acción que necesitamos en la página en cuanto a unique selling proposition voy a pasar a dar un poco un poco de ejemplos este es de Shopify súper claro vende por internet con Shopify ya, o sea, entendiste que es algo súper importante en el unique selling proposition es que las personas no se enreden o sea, yo veo muchos casos porque yo hablo mucho con clientes donde intentan hacer unos títulos así súper como o sea, que suenan increíbles pero si no es claro el cliente no va o sea, el cliente no va a entender entonces necesitamos hay una regla que son los cinco minutos cinco segundos como el five second test el test de los cinco segundos si en cinco segundos un usuario una persona no entendió qué pasa en tu página ya o sea, tienes grandes posibilidades de que perdiste a ese posible prospecto en este caso podemos ver que es súper claro corto y en este caso tenemos otro ejemplo de Shopify que dice cualquier persona en cualquier lugar puede comenzar un negocio me parece que en este caso es muy atractivo es claro obviamente sabemos que Shopify es una empresa reconocida de e-commerce y hacen muy buen marketing pero en este caso vemos una opción un poco más atractiva que igual se entiende cuál es ese objetivo de la página en cuanto al hero shot básicamente es esa imagen un hero shot puede ser una imagen una ilustración un video debe contar una historia junto con el Unique Selling Proposition o sea, deben acompañarse un tip es que las imágenes que tienen personas de hecho generan más empatía hubo un estudio no recuerdo quién lo hizo pero hace varios años donde era como significativo dos páginas con personas interactuando con el producto a solo el producto y genera más empatía cuando hay personas involucradas y hay una cosa que es muy interesante que uno puede hacer el test que es como squint the eyes que es como entre cerrar los ojos y básicamente si tú no logras como leer el texto la imagen también te debe hacer entender qué es lo que estás ofreciendo o sea, así de claro tiene que ser entonces tanto tu Unique Selling Proposition como tu elemento visual son igual como de poderosos para un landing page tenemos preguntas hasta ahora no Ale no tenemos todo normal perfecto solo vi una mano levantada que creo que hay problemas para creo que para escuchar el webinar pero estamos intentando solucionarlo así que puedes seguir perfecto solo sumo perdón Ale que después vamos a compartir la grabación si alguno tuvo un problema de audio o algo bueno después les vamos a compartir la grabación es correcto correcto perfecto entonces este es otro ejemplo que me encanta porque muchas veces cuando cuando está obviamente cuando creamos un producto estamos buscando dar una solución a algo porque identificamos un problema entonces estamos creando un negocio entonces hay landing pages que dependiendo de cuál sea el problema le dan como a ese dolor que puede tener el usuario y lo intentan solucionar esta página de hecho este cliente creó la página con OnBounce y hace varios años el equipo de marketing le hizo un estudio y tenían 30% de conversión en esta página 30% de conversion rate que es algo o sea es una conversión muy buena entonces básicamente vemos que le está como dando directo al problema que se quiere solucionar entonces es como una forma negativa por decirlo así pero funciona muy bien porque el usuario se sintió identificado con esto en cuanto a los beneficios el tercer elemento como must de una landing page es mostrar los beneficios enfocados en el valor esa es la parte clave y esto es un gran ejemplo de Rappi donde dicen ahorra tiempo corremos para hacerte la vida más fácil sigue en tus actividades que Rappi te lleva a todo no están diciendo ahorra tiempo en dos minutos estamos en tu casa no o sea me están hablando a mí como usuario de qué valor me están dando entonces es un gran ejemplo de cómo es ideal enfocar tus beneficios por ejemplo encuentras de todo ya no tienes que salir de tu oficina para disfrutar lo mejor de tu ciudad entonces más o menos es como un buen ejemplo de cómo mostrar los beneficios en cuanto a testimonios los testimonios son clave en una landing page ¿por qué? porque uno hoy en día hay muchísima competencia pero a la misma vez hay muchos scams o sea hay muchas estafas por internet y gran parte de las estafas de hecho agregan testimonios entonces es un tema un poquito delicado entonces lo que tenemos que hacer es intentar que nuestros testimonios sean lo más claro posible como lo más que quede mucha credibilidad si podemos agregar imágenes el nombre de la persona el nombre completo yo veo que mucha gente agrega como que agrega directamente los Google Reviews por ejemplo a la landing page para que estos se vayan actualizando los reviews no tienen que ser siempre de 5 estrellas a veces mostrar un review de 4 estrellas o sea como que una experiencia que también es real también funciona para dar credibilidad se dice que más o menos o sea los usuarios hoy todos tenemos tanto acceso a tanta información con el internet que para que un usuario vaya a comprar un producto a veces puede mirar 10 reviews antes de comprarlo entonces es importante que uno ojalá si obtenemos si ponemos reviews acá digamos en nuestro landing page también estén en Google o sea sean obtenidos de ahí o sean obtenidos no sé de Facebook o sea donde el usuario pueda comprobar ah bueno esto sí es como legit es legítimo no sé si han visto eso es un ejemplo de Shopify muy claro no sé si han visto que mucha gente agrega logos como ya sea como de certificaciones de empresas que son aliadas de clientes la clave cuando agregamos logos es que no quiten mucha atención normalmente los logos sirven de credibilidad pero intentar mantenerlos como en beige en tono de grises para que tampoco sean pues lo que quitan la atención de la página pero que estén ahí para ayudar y este simplemente es otro ejemplo como debe ser un testimonio y por último el call to action que es básicamente el botón la llamada a la acción que es el objetivo de nuestra landing page la sugerencia es intentar evitar algo tan estándar como da clic aquí regístrate o sea como si es no sé por ejemplo si es para un webinar regístrate al webinar o sea como que algo un poquito más como que quedó un poquito más de información y no tan estándar debe estar en la sección principal la sección principal me refiero es cuando llegamos a un landing page ya sea desde nuestro computador desde nuestro celular que esté en esa página inicial o sea que no tengamos que dar scroll ahí debe estar nuestro call to action inicial puede haber después mientras das scroll que es ideal pero debe haber siempre uno apenas llegas a la página y bueno mantener enganchado al usuario este call to action es muy bueno de kindle porque el call to action es pruébalo gratis por 30 días no es simplemente regístrate o no sé empieza no es algo un poquito más claro este es otro ejemplo algo clave para nuestro call to action para nuestro botón es ojalá buscar colores que contrasten hoy en día hay muchas herramientas canvas tiene un color wheel donde podemos mirar ingresamos un color y vemos al lado opuesto cuál es el color contraste que queda bien entonces podemos usar herramientas que son gratuitas para utilizar como correctamente la colorimetría en la página entonces aquí podemos ver que aquí hay diferentes botones a través del landing page todos llevan a download o sea todos llevan a descargar entonces estamos manteniendo al usuario ahí aquí lo que seguramente está pasando es que si yo le doy click al primero me va a llevar al formulario de abajo si le doy click al segundo me va a llevar al formulario de abajo todos dan al mismo lugar pero me está manteniendo súper enganchada creo que tenemos una pregunta en el chat Ale preguntan si repetimos el nombre de la página claro se llama canvas color wheel como la rueda del color de canvas y es gratuita entra súper fácil gracias Eli perfecto entonces este es otro ejemplo un poquito de cómo es el juego de colores y cómo mantener a tu usuario enganchado y por último este es un tip como interesante que a veces que si vamos a poner fotos de personas como utilizando el producto hace impacto aquí lo que estamos viendo como la como que es natural que el comportamiento del usuario lleve al click entonces aquí podemos ver que la persona está mirando hacia abajo y el click va hacia abajo y aquí la persona está mirando hacia el lado y el click está hacia ese lado entonces son cosas como sencillas pero que a la hora de un usuario estar como funcionando con tu página hace un impacto en como que en nuestra psicología entonces son son algunos tips entonces básicamente lo que vimos es para un landing page necesitamos nuestro unique selling proposition nuestro título que estamos ofreciendo los beneficios los testimonios la imagen visual el hero shot y la acción si vemos son cosas bastante como sencillas que si podemos hacer pero es como que necesario tener este conocimiento para agregarlos perfecto entonces como optimizo mi landing page con Onbound ahorita si vamos a empezar a hablar un poquito más de la herramienta entonces primero vamos a empezar a construir una página desde una plantilla óptima Onbound se ha caracterizado porque nuestras plantillas son bastante pues como que vienen ya con mucho diseño que prácticamente solo actualizas la imagen actualizas el copy y ya puedes arrancar con una buena landing page como segundo paso vamos a hacer prueba de variantes con Smart Traffic y por último vamos a aprender a generar copywriting en segundos con otra herramienta que también es de Onbound perfecto entonces me voy a salir y me voy a ir directo a la herramienta para que vean cómo funciona ¿siguen viendo mi pantalla? ¿están viendo como el dashboard de Onbound? perfecto entonces este es el main dashboard de Onbound más tarde vamos a hablar un poco de cómo pueden acceder pero bueno esta es como la página principal al lado derecho yo pienso que es muy intuitiva al lado derecho vamos a empezar a crear una nueva página y vamos a empezar con el Classic Builder este es el que vamos a hacer la demo hoy ha sido nuestro Legacy Builder ha sido nuestro Builder por muchos años y es el favorito de nuestros clientes entonces si vemos así de sencillo ya llegamos a un montón de templates o sea aquí hay solo aquí ofrecemos 101 templates y tenemos lugares como otras les voy a mandar esto en un follow up email pero básicamente hay lugares donde mismos usuarios venden templates por si les interesa algo diferente aquí ya podemos empezar a filtrar por ejemplo si quisiera un click through page si quisiera para generar prospectos entonces ahí me empieza a filtrar entonces por ejemplo no sé vámonos con esta como de hacer ejercicio desde aquí sin tener que arrancar como tal con una puedes ver puedes scroll y ver cómo es el template tanto en desktop como en versión escritorio como en versión móvil entonces podemos ver que hay muchísimas opciones digamos esta que es especial para SAS un poquito más como si de software as a service pero bueno hagamos el ejemplo con este entonces no sé gimnasio de buenos aires perfecto entonces empezamos con este sí Ale perdón alguien preguntaba si bueno sé que estamos grabando el webinar pero si esto lo vamos a mandar por mail en el follow up que tú vas a mandar voy a mandar todo voy a mandar también los demos oficiales de cada producto para que ya puedan ver que no se tengan que repetir todo el webinar para ver cómo lo hice entonces no se preocupen todos se los voy a enviar vale perfecto gracias Eli entonces si ven aquí ya entramos tenemos una plantilla donde básicamente la forma en que funciona es del lado izquierdo tenemos todos los elementos que podemos arrastrar hacia la página quiero arrastrar un texto agrego un texto quiero arrastrar un botón agrego un botón así de sencillo es drag and drop arrastrar dejar ahí y editar pero si tú estás empezando tu negocio o tu página por primera vez arrancas de acá y empiezas a editar así de sencillo no sé abrimos nueva sucursal de nuestro gimnasio en tal lugar entonces así puedes empezar a editar tu copy pero lo que quiero mostrar es que en segundos podrías empezar actualizar entonces aquí por ejemplo tenemos un poquito del owner aquí tenemos tipos de clases los features entonces si yo quiero por ejemplo quiero cambiar mi hero shot que en este caso este sería mi hero shot le doy click y del lado derecho edito todo entonces cambiar imagen tenemos unsplash images de hecho entonces es una galería que ahí puedes acceder a imágenes como con la mejor calidad entonces fitness puedo buscar y puedo escoger no sé por ejemplo quiero este lo elijo y listo ya o sea tengo una imagen en dos segundos ya cambié y ya puedo empezar a construir mi landing page entonces más o menos así es como la experiencia lo que les quería mostrar obviamente hay muchos más detalles para todo pero básicamente piensa que del lado izquierdo arrastras hacia tu como tu canvas por pensarlo así y le das click a cada elemento que quieras editar entonces le doy click al botón y del lado derecho puedo cambiar el color puedo cambiar lo que dice no sé descarga cupón es un ejemplo descarga cupón entonces así de fácil editamos nuestros landing pages y ya eso ahí me voy a quedar para que ya después les mando los demos completos voy a regresar a la presentación pueden ver de nuevo la perfecto los decks la siguiente parte digamos que ya creamos nuestra landing page y vamos a hacer prueba de variantes entonces esto es lo que consiste es no sé si les quiero preguntar por si me pueden contestar en el chat algunos son familiares con saben que es A-B testing o como hacer prueba de variantes para ver si igual pues voy a dar un poquito de yo no perfecto entonces básicamente unas personas sí no bueno está un poquito mix entonces voy a dar un poquito voy a hablar de lo que es el A-B testing A-B testing es algo que se utiliza mucho en marketing donde básicamente creas variantes de algo y las pruebas para ver qué está funcionando mejor entonces A-B testing puede ser en una landing page puede ser tengo mi tengo mi mi página ya ven que teníamos la imagen inicial de fondo en lo que les mostré y la segunda imagen eso puede ser una prueba de variantes yo quiero tener las dos páginas activas y ver cómo cada una de ellas se comporta pues tal vez nos damos cuenta que en la imagen inicial que era la mujer como corriendo como lista para correr tiene súper buena conversión y la segunda imagen que era la oscura tal vez no tiene tan buena conversión pero para eso lo hacemos entonces hacemos prueba de variantes para ver y optimizar nuestra página entonces idealmente llegamos al punto donde hacemos como prueba de variantes para diferentes elementos entonces podemos probar nuestro título probar con dos versiones distintas podemos probar nuestro botón inclusive el color del botón el texto del botón lo que dice el botón nuestra imagen qué es lo importante de hacer una prueba de variantes que el objetivo de la página sea exactamente el mismo o sea no yo no haría una prueba de variantes para ofrecer tenis y para ofrecer no sé playeras o sea no yo haría prueba de variantes ofreciendo los mismos tenis pero probando con dos botones distintos de pronto el color entonces eso más o menos es la prueba de variante y así optimizas una página por qué es importante porque necesitamos aprender de nuestro usuario de nuestro usuario cómo está como que cómo se está comportando con nuestra página no es como muy ingenuo diría yo creer que nosotros creamos una versión de landing page y ya esa va a ser súper exitosa no debemos optimizarla y probar y probar hasta quedar como con la versión más fuerte entonces la forma en que funciona es que básicamente voy a regresar al builder súper rápido para mostrarles digamos que ya creamos nuestra página estamos listos entonces vamos a regresar al overview entonces aquí nos sale nuestra página del gimnasio de buenos aires básicamente el estándar donde ven que dice page traffic mode el estándar es no hay prueba de variantes tengo una sola que es la que voy a publicar si ven podemos cambiar a a b testing donde que es lo que les estaba explicando que es básicamente donde manualmente vamos a dividir nuestro tráfico que quiere decir voy a agregar una variante porque si ven ahorita solo tengo una entonces idealmente pues duplicamos la existente para no empezar desde cero entonces voy a crear mi segunda variante y listo entonces ahora que voy a hacer asignar el peso el porcentaje como de que le va a caer a cada usuario entonces puedo decir 50-50 es un buen inicio obviamente siempre tiene que dar 100 entonces que va a pasar acá yo con mis dos variantes conforme lleguen los usuarios al primero le voy a dar la versión A al siguiente la versión B al siguiente la versión A al siguiente la versión B y aquí vamos a empezar a ver las conversiones entonces podemos ver que la de arriba está convirtiendo súper bien y la de abajo tal vez no tan bien entonces aprendimos que tal imagen la imagen de A funcionaba mejor que la de B entonces básicamente eso es el A-B testing obviamente para en este caso que duplicamos esta variante ya yo entraría a editar la segunda variante y cambiarle algo entonces por ejemplo entonces mi primera variante era no sé botón azul porque obviamente yo llevo mi referencia y la segunda es botón verde y eso es lo que estoy testing en este momento y ahí aprenderé un poco ¿qué pasa? Unbounce creó una herramienta que se llama Smart Traffic que tiene el mismo principio pero es con inteligencia artificial entonces como en A-B testing dijimos 50-50 Smart Traffic lo que hace es empieza a recibir gente y al principio las primeras 50 visitas las va a dar random entonces a este le dio esta a este le dio esta a los dos siguientes le dio la versión A a los tres siguientes la versión B y está como en la fase de aprendizaje después de las 50 visitas ha aprendido para tomar decisiones entonces es muy interesante porque es como darle a cada cliente lo que es correcto para ellos porque con un A-B testing tradicional si tal vez yo recibí la versión A y a mí no me gustaba o sea yo hubiera preferido el fondo negro a mí no me convenció la imagen de la mujer corriendo tal vez yo lo convierto pero con mis atributos Smart Traffic va a empezar a aprender y va a dar esa variante correcta entonces es una herramienta que hemos visto en clientes que da 30% de como que de extra conversión cuando se activa la herramienta entonces es algo súper útil y que prácticamente puedes dejar corriendo porque si tú ves en A-B testing debes monitorear entonces bueno vi que esta está mejor entonces ya le voy a dar 70 y la otra 30 entonces me toca estar como muy pendiente mientras que con Smart Traffic no haces nada más que tener tus variantes y las dejas correr entonces eso es Smart Traffic para volver un poquito a la presentación los atributos que considera Smart Traffic para tomar una decisión son el dispositivo o sea estás de un escritorio o desde un móvil sistema operativo navegador es desde Chrome es desde Safari ubicación y zona horaria entonces esos son los atributos si bien son como bastante básicos pero puedes aprender sabes que los clientes en California desde un móvil están aprendiendo están convirtiendo mucho a la variante del fondo negro entonces eso es interesante saberlo porque también te ayuda a con el tema de tus anuncios entonces para como que como haces tu targeting vas aprendiendo como esos comportamientos de cómo está funcionando tu usuario cómo se está comportando tu usuario esto es un ejemplo de cómo OnBouse muestra las estadísticas si vemos acá esto es como donde un usuario tiene muchas variantes y este numerito de arriba en verde es los resultados después de darle On a Smart Traffic después de activarlo entonces aquí podemos ver un caso en donde las conversiones han aumentado un 23% desde que se prendió Smart Traffic por ejemplo esas estadísticas las puedes ver obviamente desde tu página y también tenemos una parte de reportes no voy a entrar como en mucho detalle acá pero básicamente también pueden ver reportes de cómo son estos atributos entonces por ejemplo aquí podemos ver variante A B y variante C y podemos ver que por ejemplo la variante B en Canadá tiene un 11% de conversion rate 11% de conversión de tasa de conversión mientras que la variante C en Canadá tiene 25% de tasa de conversión entonces es como esa información que es interesante ir analizando y OnBounce te la da ahí mismo en tu dashboard principal una cosa importante aquí para mencionar es igual siempre yo sé que Sebas va a hablar un poquito de eso pero igual siempre podemos conectar Google Analytics el Facebook Pixel el Lending Pixel entonces pues como otros herramientas de analítica pero eso es lo que te digamos que lo que te da OnBounce y por último ya para terminar y darle la palabra a Sebas podemos generar copywriting en segundos Dios perdón con otra herramienta que tiene OnBounce que se llama Smart Copy perdón esta es nuestra herramienta es de las más nuevas llevamos menos de un año con ella entonces básicamente es queremos seguirle haciendo la vida más fácil a nuestros clientes entonces la forma en que funciona es al final les voy a mandar los links de todo eso va a haber unos links de descuento que igual los voy a mandar en el correo pero básicamente este es el main como la página principal de Smart Copy y podemos ver que podemos generar copia para muchos usos específicos quiero copia para Google Ads perfecto para Facebook Ads perfecto una analogía para un blog para una landing page para un header mira para features o sea cosas así lo que quiero aclarar aquí es que Smart Copy y todo su algoritmo porque esto también es con inteligencia artificial funciona en inglés o sea el original de donde tenemos esa base de datos de información es en inglés tenemos la opción de cambiar de lenguajes español está en esos pero es en ese momento es como con traducción de Google esa es la forma que está funcionando y lo quiero aclarar yo pienso que igual es una súper herramienta para tomarla como base por ejemplo o sea igual tú generas copia en español ahorita les voy a mostrar y da buenos resultados pero si por algo los notas como raros y sabes inglés y no te importa búscalos en inglés que finalmente esto es para inspirarte no tienes idea nunca has hecho un headline busca un headline acá y vas a ver cómo te funciona entonces digamos hagamos un ejemplo no sé con Google Ads aquí yo había tú creas un perfil entonces yo creé un perfil horneados que es como de una panadería en Buenos Aires que te va a llevar el pan fresco a tu casa en las mañanas este es mi profile y puse el lenguaje español tú puedes cambiar tu perfil entonces si ves te pide cosas muy sencillas cuál es el nombre de la compañía una descripción de la marca cuál es tu audiencia y las palabras clave los keywords con eso puedes empezar a generar copy lo importante es entre más específico seas tal vez obtienes un poco de copy más específica le vamos a dar en escribir para mí y si ves mira alimenta tu pasión panadería cerquita panadería Buenos Aires disfruta el pan horneado diariamente entrega de pan en Buenos Aires obtenga su pan horneado entrega pan recién hornado disfruta su pan fresco todos los días o sea ya tenemos opciones de copy en segundos de cómo es un Google Ad entonces así nos podemos ir a cada una mira compra pan online haremos comidas fáciles de preparar para personas que están en movimiento entrega a tu hogar ordena y recibalo en dos horas entonces te empieza a dar como opciones entonces me parece que es una herramienta excelente que sí que la pueden explorar e intentar diferentes diferentes usos y ya voy a volver y le voy a dar ya la palabra a Sebas no sé si hay alguna pregunta que todo bien sí bueno todo bien la gente le está encantando smart copy todo perfecto para esos días que no hay inspiración yo creo que es perfecta herramienta sí yo que vivo en Canadá y digamos pues el inglés no es mi primer idioma pues ven aquí lo tengo literal bookmarked en mi escritorio lo uso los mails que yo envío uso smart copy todo o sea es un súper aliado algo que me faltó mencionar tienen una extensión de Chrome de hecho creo que aquí no la tengo activa pero tienen una extensión de Chrome donde si tú estás haciendo un texto ahí mismo le das doble clic y te permite expandir el texto hacer un remix te da la siguiente como el next entonces escribes una frase y te sugiere la frase siguiente entonces los usos son muchísimos les voy a mandar todo eso al final les voy a mandar un demo video para que exploren y la única recomendación es si ven un poquito rara el copia en español y pueden usarlo en inglés inténtenlo pero igual da buen copia en español pero su fuerte obviamente es en inglés en este momento y perfecto le voy a dar la palabra a Sebas ay Dios bueno impecable a ver un poco contarles ahora mi experiencia de usando Unbounce en diferentes industrias y a ver lo que tiene primero es la velocidad las landings de Unbounce vuelan realmente vuelan o sea si comparamos una landing de Unbounce contra una landing hecha en HTMN 5 o en cualquier otro lenguaje de programación bueno las de Unbounce son rapidísimas entonces ahí ya tenemos un factor importantísimo para maximizar conversiones aclaro si alguien no sabe que es una conversión que es la conversión que yo quiero maximizar en mi web por lo general un formulario completado de contactos es el más común aunque también podría tener la opción de comprar directamente en el landing pero bueno entonces el tema de la velocidad es no menor a ver una velocidad un cambio de 1 2 3 segundos en tiempo de carga te va a afectar la conversación enorme la gente no se queda esperando si entran al landing y tenemos el circulito la gente se va chavo entonces ya empieza a perder tráfico esto primer factor segundo factor es importantísimo si ustedes trabajan en marketing son una agencia de marketing trabajan en marketing dentro de una empresa o ustedes van a hacer lo que van a hacer las landing pages las pueden hacer ustedes mismos como trabaje no dependo de un programador cada vez que quiero hacer un testing quiero cambiar una imagen quiero cambiar un texto esto lo hacen ustedes en segundos auto-administrable esto para los que trabajamos en marketing ahorra mucho dolor de cabeza tiempo y demás quiero probar como decía un botón diferente a ver si aumenta la conversación o quiero probar un texto diferente a ver si aumenta la conversación lo hago yo ¿qué más? el tercer punto también para los que hacen publicidad online para los que hacen performance es algo increíble donde estaba Ale que mostraba las webs hay una parte que dice código javascript ahí directamente le pegan el pixel de google ads perdón el pixel de facebook la etiqueta de google ads o la username tag de LinkedIn ¿qué es eso? para los que no saben es el código que pegan en la web para luego maximizar conversión ese código lo que hace es por ejemplo yo mando hago policía en Instagram demando tráfico a un sitio web de Amounts Amounts genera una conversión le avisa a Instagram que se genera una conversión entonces hay un aprendizaje continuo no solo es fácil de pegar anda bien ¿sí? su rayo anda bien porque me ha pasado muchas veces ¿sí? en HTML5 o demás el código no anda bien ¿sí? entonces tenemos un gran problema entonces ustedes corren campañas en Facebook en Instagram Google esto es importantísimo le pegan el pixel ustedes copy-paste sin depender de un programador y anda ¿sí? y les va a decir exactamente tuviste tres leads tres prospectos en Unbounce Instagram o Facebook Ads Google Ads te va a decir tuviste tres ¿sí? las dos plataformas se conectan y aprenden una de otra entonces les va a aumentar todos los ratios de performance de todo tipo de publicidad Facebook Instagram Google YouTube ¿sí? Twitter bueno cualquier tipo de de campañas que nada ¿sí? el AVE Testing ahí un poco vale estuvo contando ¿no? puedo partir el tráfico todo con la misma URL ¿sí? o sea todo se llama al mismo URL ¿sí? y ahí lo que hace la herramienta es partir el tráfico ¿sí? a ver el AVE Testing es importantísimo ¿sí? temas de imágenes temas de botones temas de textos no hay tantos factores para para probar y la herramienta esta lo deja ser súper rápido ¿sí? en y bueno por último lo que venía lo que venía diciendo ¿no? van a poder maximizar todas las conversaciones que ustedes quieran la conversación puede ser completar un formulario comprar ¿sí? suscribirse lo que quieran lograr en las landings ¿sí? a ver ahora les voy a contar ejemplos ¿no? pero esto es a ustedes les va a dar una libertad enorme no van a depender de un programador van a ser todos ustedes ¿sí? y las landing pages y las plantillas que ahí le mostré realmente son fáciles de crear y se ven súper bien ¿sí? no hay que ser un diseñador web no hay que ser un diseñador gráfico ¿sí? yo siempre digo yo no soy programador no soy diseñador web no soy diseñador gráfico estudié marketing ¿sí? y uso Unbounce la verdad que es la herramienta que más uso digamos ¿no? entonces no necesitan tener ningún tipo de de formación técnica ¿no? así que bueno es un poco las ventajas ¿sí? y pasamos a la próxima para contarles bueno a ver esto yo lo he aplicado en universidades a ver universidades que imaginen que tienen por ejemplo 50 o 100 cursos en simultáneo entonces hay que hacer 50 o 100 landing pages imagínense si ustedes dependieron de un programador de adentro de la universidad colapsa el programador no puede hacer 100 páginas en simultáneo al mismo tiempo entonces ustedes con Unbounce sí lo van a poder hacer digamos entonces cuando tienen muchos productos muchos servicios ¿sí? también es una gran herramienta ¿sí? esto lo he usado en universidades en seguros en empresas de construcción en venta de automóviles consultoras de procesos asociaciones civiles fíjense que son sectores que no tienen nada que ver entonces no importa si vendo productos si vendo servicios ¿sí? esto es algo que ahí están todas las métricas pero aumenta un montón de cantidad de prospectos y después aumenta la cantidad de ventas ¿no? porque eso es lo menor no es solo tener más prospectos sino también tener más ventas ¿sí? entonces como como yo decía al principio es una herramienta que la recomiendo porque la uso digamos ¿no? y les va a generar muy buenos resultados ¿sí? y a ver no solo yo la uso he hablado con otras agencias que también la usan he hablado con clientes que también la usan ellos ¿sí? que yo les he recomendado y a ese cliente el que la usa en última instancia y todos una vez que la aprueban la verdad es que la continúan la continúan usando ¿por qué? se repaga no es eso yo siempre lo que digo bueno es decir bueno el valor que usted va a pagar por usar la plataforma se repaga en una mayor conversión y en una mayor cantidad de ventas ¿sí? ese es el el mejor retorno que pueden tener de este tipo de herramienta ¿no? y les va a potenciar todo el tráfico que lleven desde publicidad y también desde email marketing tráfico orgánico ¿sí? bueno entonces una herramienta súper poderosa para los que hagan campañas en publicidad les va a mejorar mucho los números ¿sí? eso es simplemente para redondear bueno ahí Ale ahí está Sebas muchas gracias y de hecho yo soy ingeniera industrial ahorita que decías yo no soy programador yo no soy diseñador yo tampoco yo soy ingeniera industrial y encuentro unbounce o sea he logrado hacer páginas muy chéveres que nunca me hubiera imaginado utilizando la herramienta entonces creo que es hecha para todos no importa en qué nivel de experiencia estemos 100% sumo una cosita nada más Ale porque también tengo clientes que tienen diseñadores web diseñadores gráficos y los ponen a hacer páginas en Amazon y ahí hacen unas cosas que bueno yo me saco el sombrero ¿no? como decimos acá porque hacen una entonces si ustedes son diseñador web o son diseñador gráfico bueno también van a poder aún más hacer cosas increíbles simplemente eso exactamente y bueno ya simplemente para cerrar aclarar que OnBouse son como dos productos separados uno es la parte de landing pages donde además hay sticky bars pop ups que es algo extra pero lo incluye también y pueden hacer la prueba de variantes para ese este es el link para que puedan obtener lo voy a enviar en el chat igual también en el correo pero por si lo quieren como guardar pero básicamente con ese van a obtener 20% de descuento en los primeros tres meses o suscripción anual importante es que la plataforma ofrece que raro no sé por qué está pasando eso pero bueno ofrece 14 días de free trial de prueba gratuita si por algo entonces mi recomendación es inténtenlo úsenlo y vamos a ver qué tal les va nosotros ofrecemos muy buen soporte entonces cuando entren igual tendrán un gran equipo que les podrá hacer demos específicas me escriben a mí le escriben a CEOs estoy seguro que estamos aquí para ayudarlos pero igual tienen 14 días para probar y pues usando este pues igual van a tener el descuento por tres meses o un año y SmartCopy es un producto separado no sé si vieron que yo entré por otra página que es copy.onbounce.com se los voy a mandar también este es SmartCopy SmartCopy de hecho es gratuito o sea gratuito para toda la vida obviamente tiene ciertas limitaciones que les permite hacer cinco generaciones de copia por día o sea cinco veces que generen copy y un perfil ya vieron que yo creé el perfil de mi panadería domicilio muchas agencias o quieren crear diferentes perfiles para diferentes productos ahí tendrías que tener la versión premium y este es un cupón del 40% de descuento se los voy a mandar igual en el correo pero lo más increíble de esta herramienta es que es gratuita para siempre o sea siempre la puedes tener ahí tiene cinco generaciones por día y es por día y es súper útil entonces ya básicamente era eso tienen acá nuestros correos se los voy a mandar en el email por si nos quieren lo que sea enviar también retroalimentación algo que podamos mejorar la idea de Sebas y yo es poder hacer como seguir trabajando juntos en el no sé próximas oportunidades y espero que les haya sido útil gracias Sebas no sé si hay unas últimas preguntas en el chat creo que teníamos solo una alguien comentaba preguntaba un poco el valor qué valor tenía perfecto claro que sí en nuestros planes tenemos tres planes el primero empieza en 90 dólares americanos es al mes que con el descuento del 20% les quedarían 72 dólares el siguiente es 135 dólares que con el descuento quedan 108 y el siguiente 225 creo entonces o sea es más o menos uno de los precios empieza desde 90 dólares y les quedarían 72 y pienso que es bueno tal vez empezar por ahí prueben yo no no soy como partidaria de intentar siempre vender el plan más caro no prueben la herramienta los 14 días yo confío en que les va a funcionar porque de verdad es una herramienta increíble y y sí nos cuentan y ojalá esto haya sido útil y gracias a todos por atender vamos a enviar también el recording y y ya y estamos en contacto muchas gracias no sé si quieras decir las últimas palabras no es como decía la verdad que es una herramienta como les comentaba yo también se repaga con los mejores resultados es una común inversión yo siempre lo digo capaz en argentinos vemos dólares y decimos uy no esto con la inestabilidad que tenemos económica pero es una herramienta que se repaga eso es lo que lo que tiene esta herramienta digamos así que bueno de mi lado agradecer y bueno la verdad que creo que está súper interesante y bueno ahí quedan nuestros correos también y cualquier consulta nos escriben y bueno espero que volvamos a a repetir para presentar nuevas herramientas como Smart Copy y todas estas nuevas herramientas que no son comunes también y eso está muy bueno perfecto y gracias a Eli por facilitar el chat gracias Eli que todo fluyera un placer estén muy bien cuídense mucho nos vemos nos vemos estén bien bye chau gracias Gracias por ver el video.